Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Pedro, eres el demandante. Tengo entendido que estás demandando a tu esposa Leslie. Sí, correcto. Bueno, explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Ok, yo vine y le dije a ella que venía solamente por el divorcio. Pero honestamente, yo vengo por algo más. Yo vengo por algo más porque estoy completamente asustado. Yo vengo por la custodia completa de mi hijo de tres años porque tengo miedo al lado de esta señora, tanto por su vida como por la mía. No, espérate. Por la vida de la criatura. Sí, mire, mire. ¿Es un varoncito o es una hembrita? Correcto. Es un varón. Es un varón. No, no. Doctora, yo vine aquí por un divorcio. Está bien, pero escúchame. Yo te aconsejo que te calmes. De momento le voy a entregar unos papeles para que usted... No, de momento vas a responder a mis preguntas. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? Cinco años, doctora. Cinco años. ¿Fueron novios cuánto tiempo? Uno, un año. Un año de novios. Ok. Ahora dime, ¿qué me vas a entregar? Yo quiero que usted vea estos documentos y que me diga si yo tengo razón o no de estar asustado al lado de esta señora. Tú presenta los documentos, yo los considero como evidentes. ¿Pero qué documentos no entiendo, Nat? Ok, yo te voy a enseñar todo. Vuelve a tu lugar. ¿Tú estás bien? Pues claro. ¿Y por qué te tambaleas? Porque no entiendo, no entiendo. Un divorcio, pero ahora eso, eso. La custodia del niño es parte de un divorcio. Voy a ver lo que me entregó. Él me ha entregado unos documentos. ¿Qué le parece esos documentos normales? Escúchate que yo no he visto nada todavía. ¿Por qué ustedes están tan apuraditos? Aparentemente estas son búsquedas que haces tú en el internet. Ok. Hay un artículo que dice, odio a mi esposo. Hay otro que dice, maté a mi esposo, pero no merezco esta condena. Perdón, ¿entraste en mi computadora? Se puede hacer desaparecer un cuerpo sin dejar rastro. No, no, no. Eso no es... Eso son cosas... ¿Cómo manejar la ira? Viudas negras, 10 casos de mujeres que mataron a sus maridos. Doctora, doctora, eso no tiene nada que ver con... ¿Por qué siento que odio a mi marido? Oh, no, no, pero espérate. ¿Se puede desaparecer un cuerpo sin dejar... Es que estoy trabajando. Estoy trabajando, después de mi trabajo, yo soy traductora. ¿Qué tiene que ver esa búsqueda, doctora? ¿Y qué estabas traduciendo? Sí. No, no, no. Es que no, eso era por otro... Ok, perfecto. Encontraste esto en la computadora de tu esposa. Pero ahora te digo algo. Esto solito... No significa mucho. Si me permite... Bueno, explícame. Eso fue lo primero. Nosotros tenemos, como le explicaba, cinco años de casado, tuvimos al niño Miguel. Cuando ella dio a luz, tuvimos muchos problemas, violencia doméstica. Más que problemas. Sí, reconozco, soy honesto. Yo hoy estuve un amante. Con mi mejor amiga. Bueno, bueno. Yo lo reconozco, pero es que eso supuestamente había quedado superado. Llevamos un año bien, pero yo me pongo a buscar una raqueta, ni siquiera. Yo tengo una escuela donde entreno a niños para fútbol, soccer. Pero me gustan mucho los deportes, y me hablan de un torneo a Mateo, y me pongo a buscar mi raqueta por toda la casa, veo su computadora abierta en una oficinita que tiene ella. Pero es normal, ¿qué pasa con eso? Cuando entro, eso es lo que estaba, doctora. Pero digo, le doy un voto de confianza y digo, eso, ¿qué tiene que ver esa búsqueda? Tiene usted razón. Si me pongo a seguirla un tiempo. ¿Qué? Clase de defensa personal que jamás me ha dicho. Clase de tiro a blanco que tampoco me había dicho nunca. Espérate, espérate, espérate. Te estás exagerando, doctora. ¿Estoy exagerando? ¿Qué más? ¿Qué más? Digo, todavía le doy otro voto. No, 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 espérate. Y empiezo a buscar en su computadora algo más. Pero él está exagerando. Espérate un momento. ¿Y qué más encontraste? Doctora, encuentro un file dentro de otro file bien escondido, que no es muy normal. La producción tiene un video. Es escalofriante. Ve el video de lo que esta mujer hace conmigo. Y ese video estaba dentro de un video escondido. Exactamente. Déjeme ver, señor. ¿Qué es el drama, ese invento que tú estás haciendo? Mira lo que hace conmigo en este video. ¡Ay, sí, te voy a enseñar algo! ¡Nunca jamás va a tocar! ¡Nunca jamás va a tocar a otra mujer! ¡Ay, sí, te tengo una idea! ¡Yo tengo una idea! ¡Sí, sí, 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 sí! Espérate. ¡Esta mujer está loca! ¡Esta mujer está loca! ¡Ya! Ahora mira, ¿viste? Te voy a poner la cara miranera y hoy... ¡Ay, sí, esa cara de lindo! ¡Mira, Pedro! Tengo una idea para ti. ¡Más nunca! ¡Me vas a despertar! ¡Más nunca! 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 No, no, espérate. Todo hay una explicación. Es que... ¡Ay! ¡Ay, sí! Ya se me quitó el estrés. Eso fue el estrés. Es que... ¿Qué usted cree, doctora? No, no, no. Es que no entiende. Es anti-stress. Es una terapia anti-stress. Con la cara mía puesta en el maniquí. No, no, no. Es que tú... Ok. Yo es por esto, por todo esto que has descubierto que eres el divorcio y la custodia del niño. Creo que mi hijo peligra al lado de esta señora. Ay, Dios mío, que no entiendes nada. Tú no entiendes nada. Pedro, nunca. Siempre estás exagerando. ¿Exagero cuando te pones así? Ojo, y tú eres inocente. Leslie, Leslie. Perdón. Perdón. Ya. Bueno, Leslie. Una persona razonable que vea esto que estoy viendo yo, pudiera interpretar tus acciones como las acciones de una persona que no está equilibrada en este momento. Que está pasando por una crisis de salud mental, un trauma. ¿Me entiendes? Por eso yo necesito que tú me expliques hasta dónde llegan estos pensamientos, número uno, número dos. ¿Tú alguna vez has recibido alguna ayuda psicológica? Sí, 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 doctora, sí, yo fui, yo fui a psicóloga, una psicóloga. Ella me dio pastillas, pero me hicieron dormir. Las pesadillas se fueron, estaban tan enormes. Entonces, una amiga me dijo, ven, vamos a hacer esa clase. También yo fui a clase de capoeira porque me creí, crecí en Brasil. Y sí, te lo digo la verdad, te lo digo la verdad, espérate, espérate, porque tú has escondido mucho. Tú has escondido, bueno, estoy diciendo, yo me crecí en Brasil. Yo me crecí con todas las peleas, con hombres que me han maltratado. Entonces, yo tengo muchos traumas. No voy a decir que no tengo, yo tengo traumas, pero jamás, jamás tocaría al hombre con quien yo amo. Si él no me quiere más, es muy triste para mí, pero yo estoy, voy a quedarme aquí porque yo no voy aquí hasta que yo me estoy completo con mi hijo. Nunca. La custodia de tu hijo es importante para ti. Es importante para ti la custodia. Bien, es importante. Él nos falta nada, comida, amor, estudiamos juntos. Ok. Entonces, el niño está bien cuidado. Sí, y no me va a decir que no. Yo no he dicho que no, pero el miedo es lo que estás planeando, del pensamiento al hecho. Solamente falta un empujoncito, doctora. No, no necesariamente y no siempre. Bueno, yo precisamente, por eso lo quiero a mi hijo. Aunque déjame decirte, es shocking ver lo que ella hace. Estas búsquedas son preocupantes, a mí me preocupan. Si yo viera a mi pareja buscando todo el tiempo cómo matar a mi pareja y no, y el cuerpo, yo dije, ay, aquí hay algo malo. O sea, hay algo preocupante, pero no ha pasado de búsqueda. O sea, ella no ha tomado una acción. Nunca. ¿Qué tengo que esperar, doctora? ¿Que haya una acción? No, yo quizás no esperara tampoco. Ok, perfecto. Por eso mismo tengo pánico. Yo llevo dos días fuera porque llevaba tres días sin dormir, doctora. Esperaba que se acostaba y era a veces las tres de la mañana y ella estaba en su computadora. Y tú no dormías viéndola, vigilándola. Claro. Claro. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo un testigo. Yo también, yo también, doctora. Hacemos un corto receso a la vuelta. Los testigos no se vayan. Nunca, nunca, nunca debemos juzgar un libro por su portada. Hay que leer el libro para poderlo juzgar bien. Pedro está demandando a su esposa, Leslie. Ellos tienen cinco años de matrimonio y un varoncito que tiene tres años. Él quiere el divorcio y la custodia absoluta y total de la criatura. Además, me está insinuando que no quiere que haya contacto entre la madre y el hijo porque él piensa que la vida del hijo y la de él, sin duda alguna, peligra. Él tiene miedo y, ante todo, ella no quiere que la separe de su hijo puesto que dice que al niño no le falta nada, tiene todo lo que necesita, está bien atendido. Cosa que él no refuta. Él está de acuerdo de que el niño está bien cuidado por ella. Pasemos al testigo de la demandada, por favor, Roberto. Ahora, es impresionante descubrir estas cosas, ¿no? Estas búsquedas negativas sobre tu pareja. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Yo soy María. María. Yo soy la amiga de Leslie. Ok. Bueno, yo vine para acá, fue por lo del divorcio, pero a vista de que surgió esto, yo vengo también a apoyarla porque yo me siento responsable de esto, ya que yo fui la que le dije a ella que me acompañara a las terapias, las terapias antiestrés, pues. Entonces, ella lo que básicamente se trata... Pero tú no eres la amiga con quien él estuvo. No, no, no. Ah, ok, perdón. No, estás otra loca. Qué loca. ¿Cómo vas a hacer todo eso? Yo siempre estuve con ella en las buenas y en las malas. Bueno, la terapia consiste en poner la cara de la persona amada y darle golpes con lo más que uno, con toda la fuerza que uno tenga y así librar las tensiones. Porque después que pasa esto, lo que sentimos como que reflexionamos, ya que hemos golpeado a la persona querida, vemos que esto hace un maltrato, una violencia, y ahí reflexionamos y nos relajamos. Bueno, pero a mí me preocupan un poco las búsquedas de ella en el internet, porque muchos asesinos, antes de cometer un asesinato, hacen búsquedas de este estilo. De hecho, la policía ahora, así es que investiga muchísimos de los casos para buscar motivación, etcétera, etcétera. Te buscan en la computadora y es preocupante ver lo que ella está buscando. Bueno, yo no puedo hablar por eso, porque realmente yo no estaba enterada de eso, pero ella es una excelente persona. Ella siempre ha sido una buena madre. A mí me encanta la criminología. Me gusta la criminología. Ok, me encanta todo lo que es eso. Eso no tiene nada que ver, son cosas que me encantan. Me encanta ir al teatro, a ver horror movies, ¿cómo se dice? Sí, sí, películas de terror. Sí, nada que ver. Pero no sobre el marido. Pasemos al testigo del demandante, por favor. Testigo del demandante. A ver quién. Y ve pasando a la doctora Geisha Menéndez que se une a nosotros, por favor. Ay, desgraciada, ¿sí? Ay, muy inteligente. Esta sí era, ¿no? Esta fue la del lío. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre es? Es que yo no entiendo cómo puede hablar esa mujer. Mónica. Mónica. Ok, ok. Está bien. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. A ver, Mónica, ¿qué has venido a declarar? Yo, como pude escuchar, tuve un romance con Pedro. Y cuando Leslie se enteró, vino y me amenazó a la muerte. Tanto así que yo me arrodillé ante ella, muriéndome de miedo, a pedirle perdón. Y me dijo ella, si pides perdón, todo estará bien, ya, o sea, lo dejo pasar. Y le pedí perdón, todo quedó atrás. Pero es un invento. Y yo tengo un gato que amo mucho. Y tres días después resulta que llego a mi casa del trabajo a buscar a mi querido gato y no lo encuentro, de la nada lo encuentro en la cerca de mi casa, asesinado con la cabeza arrancada. Doctora, yo no entiendo eso. A mí no se me hace una coincidencia que tres días antes ella me dijo... Y luego, cuando yo pensé que lo dejamos todo atrás, pasa esto. Está loca, doctora. Leslie, ¿tú mataste el gato de esta mujer? Leslie, ¿tú mataste el gato de ella? No, yo amo a los gatos, yo amo a todos. Eso es, yo creo que eso es un invento que los dos siguen juntos. El lobo vestidito de oveja. No, 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 yo ya sé, ahora estaba pensando, tú sigues con ella y me quieren quitar mi hijo. Yo no salgo de aquí. Te quiero quitar el hijo porque estás loca. ¡Estás mi hijo! ¡Loca! ¡Me sigues con ese engaño! Y mi vida no me importa, pero la del niño no. Amiga, perdón, perdón por gritar, el amor duele. Mira lo que pasa, es que estás diciendo cosas que son probables, estás diciendo cosas que son probables, pero es que la forma en que tú las dices te hace lucir como si estuvieras loca, aunque Bai no estás loca. Bai tú estás perfectamente cuerda, clarísima, estás atando los cabos de todo esto, porque naturalmente, que él haya traído aquí a la manzana de la discordia de testigo, a mí me parece un insulto. Súper. Claro, a mí también. La traje por lo del gato y la amenaza para ella, probando de que ella es peligrosa. Perfecto, ok, ya. Miren lo que me interesa a mí saber. Estas personas que hacen todas estas búsquedas como ella, pero no toma acción, ella no toma acción ante lo que está buscando. Ella toma acción contra el maniquí, etcétera, pero no ha tomado una acción hacia un ser humano. ¿Qué indican los estudios o experiencias de personas que actúan de esta manera? Los estudios, doctora, indican que precisamente este tipo de persona que expresa la ira de esta manera, tan agresivamente, y en efecto, en el pasado tuvimos ciertos estudios que decían que para lidiar con la ira teníamos que soltarla completamente con acciones agresivas. Eso lo que se ha probado es que aumenta la agresión. O sea, es contraproducente. Es contraproducente. Y lo que hace es que aumenta la agresividad y la tendencia o la probabilidad de que ella pueda llegar al próximo paso, que ya no es un maniquí, sino directamente con la persona, porque hasta ella usa la foto de su esposa. Bueno, porque dice que esto es lo que le enseñaron en esta terapia que ella estaba yendo. No sé qué tipo de terapia. Bueno, doctora, usted sabe que aquí en este mundo hay todos los tipos de terapia y terapistas que no son terapistas, doctora. Hay un chorro de charlatanes en la calle. Horrible. Horrible. Y realmente hay terapia psicológica para ayudar a estas personas que tienen problemas con el control de la ira. La ira o el anger es una emoción normal, natural que todos sentimos. Pero tenemos que aprender a expresarla de una manera normal. Mira lo que yo veo en este caso. Tú has lucido aquí como si estuvieras loca de remate. Vaya. Sin querer. No sé si estás bajo algún medicamento o si esta es tu forma de ser. Yo no te conozco. Pero todo lo que me has dicho a mí me ha hecho muchísimo sentido. Porque yo creo que no hay nada peor en la vida que estar en una relación donde la persona dice que te quiere, está ahí y realmente no está. Te hace sentir mal, te hace sentir despreciado, te hace sentir mal amado, no amado. Y te va robando de tu brillo y de tu autoestima y de tus sentimientos. Eso es cierto. ¿Verdad, doctora? Así es, doctora. O sea que tú has estado viviendo una farsa por un año y medio con este hombre y guardando y construyendo todo este vapor de odio y de rabia. Dándole una oportunidad a algo que ya estaba muerto. Porque ya la relación de ustedes estaba muerta cuando decidieron reconciliarse. Que lo deben haber hecho por el niño, que es lo que la gente hace. Vamos a darle un chance a la relación por el niño. Y total, lo que usted está haciendo es dándole un mal ejemplo al hijo. Porque el hijo prefiere dos padres separados que lo amen y se respeten a dos padres unidos ahí sin amor y sin respeto, simplemente porque tienen que estar. Te concedo el divorcio y el matrimonio está irremediablemente roto. Una distribución inquitativa de todos los bienes matrimoniales acumulado durante los cinco años. Con respecto a la custodia del niño, en este momento no voy a hacer una decisión. Voy a apuntar a un psicólogo que les haga una evaluación psicológica a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes. En el entretiempo yo no siento ningún peligro de que la criatura se quede con ella. Porque ella habrá pensado todas estas cosas. Lo que quiero que quede claro es que está responsable esta sala y usted si a mi hijo le pasara algo al lado de ella. Hombre, si yo voy a rotar la custodia. Tú la vas a tener una semana y una semana a ella. Ojalá me llegue a mi semana otra. Este niño, el niño tiene tres años, no va al colegio, no tiene una obligación escolar. No, si es que yo voy a llamar al departamento de niños y familia inmediatamente también. Para que haga un estudio intenso de este hogar. Porque aquí ha habido amenazas o búsquedas de cosas de violencia. Esto es lo que hacemos, una semana tú, una semana ella, departamento de niños y familia, evaluación psicológica y divorcio concedido. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más. Pegatarro.